Un tribunal en Santiago varió la prisión preventiva por presentación periódica a Johans Wilmer Striss Suárez, acusado de violar la ley 15307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. La acusación que pesa sobre Striss, de 39 años de edad, es por producir y reproducir fotografías y videos de menores de edad para explotación sexual a través de un sitio de mensajería que operaba en República Dominicana y en los Estados Unidos, además de compartir enlaces del igual contenido. El juzgado le cambió la prisión preventiva por presentación periódica e impedimento de salida del país.